Desde temprana hora, los vecinos de Huatzinco, Sacualpan y Nativitas, como otras comunidades de Tlaxcala, se alisten el Viernes Santo para vivir la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo a través de las representaciones. Las calles se visten con tapetes de flores y acerrín, adornan con papel picado, flores, confeti, imágenes de Jesús, palmas y ramas en una tradición anual, comenta Eloy Cepeda Flores, vecino de Sacualpan. Es una tradición que lleva aproximadamente 40 años, en este trayecto se encuentra la primer caída, y todos los vecinos nos organizamos para hacer los tapetes, pues con la finalidad de que el Viacrucis pase por esta calle, que es una de las calles principales. Las representaciones de la pasión y muerte de Jesús, cada comunidad la representa con más o menor suntuosidad, pero con la misma devoción y fe. Rufino Guzmán Corona, coordinador de la representación de San Juan Huatzinco, menciona lo siguiente. Tenemos años de participar aquí en San Juan Huatzinco, en el municipio, aproximadamente unos 30 años, en la cual nosotros en su momento también representamos a Dios nuestro Señor en cuatro años, cuatro ocasiones de ahí, pues nació lo espiritual de participar en las representaciones año por año. Movidos por la fe, representan cada una de las estaciones, desde Jesús sentenciado hasta su resurrección, pasando por las tres caídas y encuentro con la Virgen. Gary Lozano e Indalesio López, integrantes del grupo de nativitas, participan en una tradición conservada por 60 años en su comunidad. Pues más que nada es la pasión, la entrega a Jesús, nuestra religión se basa en lo que es entregarse a Dios. Y pues no solo nos mueve a participar para sentir lo que Dios anteriormente pasó, ¿no? Pues la tradición de esta comunidad en cuestión de representar a Jesús es aproximadamente más de 60 años que tenemos haciendo esto. Lo hacemos con mucho gusto. Notas musicales de la banda de viento. Las matracas y los rezos acompañaron la imagen de Jesús en su recorrido por San Miguel del Milagro hasta la entrada de la iglesia, seguido por los fieles hasta el final de la misa. Una vez más se vive el Viernes Santo en la conmemoración de la pasión de Jesús. Para Sistema de Noticias, Edith López.